Baila, baila y que salga el sol, baila, baila esta canción, muévete y siéntelo, vívelo con amor. Baila, baila y que salga el sol, baila, baila esta canción, muévete y siéntelo, vívelo con amor. Tantas cartallas perdidas y tantas heridas que guardan mi corazón, me hicieron ser más valiente y soy muy...